Gael y Evel simbolizan dos tipos de personas muy diferentes. Evel realmente representa y simboliza a aquella persona que está orientada hacia el logro de Olan Aba. La persona que realmente debe representar el logro, la persona que busca la espiritualidad, que la materia realmente le es realmente temporera o algo necesaria, pero que no se acerda a los logros del mundo o de los materiales, sino que se acerda a lo espiritual y camina con Echén y busca cumplir las órdenes, lo que por la cuerpo fue creado. Ahora, Caín era todo lo contrario, Evel, era todo lo contrario. Caín solamente buscaba su propio interés, buscaba, se acerda a todo lo que había en el mundo, todos los placeres, los deleites, que es lo que te puede ofrecer el mundo en forma temporal, pero Evel quería más, él quería algo espiritual, algo eterno, algo concreto en su vida y también Evel pues entregaba lo mejor de él, su esfuerzo, se esforzaba con amor, con cariño, no se esforzaba porque quería algo, sino porque quería dar, quería ser agradecido, cuando uno se esfuerza a buscar el caso de Urujú, realmente pues eso es realmente recompensado. ¿Y cómo es recompensado? Porque recibimos, sentimos el amor del caso de Urujú en nuestro corazón, en nuestra vida y él nos va guiando. ¿Qué mayor recompensa que poder crecer, cumplir el propósito y alcanzar el logro de Olájabá? Y claramente ha entregado lo mejor de nosotros hacia el caso de Urujú, hacia el CEM. Ahora, Caí, no solamente puedes invertir tu tiempo y talento en éxitos comerciales, personas que buscan tener éxito, personas que buscan logros, profesiones, títulos, otros, pero realmente no le importa realmente cada suerte de Urujú. ¿Le entrega? ¿Lo que entrega, Caí? Nada. Porque una persona que busca lo comercial, lo que es Reynard, realmente piensa que eso le va a satisfacer y lo que le va a traer es problemas y, inclusive, es autodestructivo. Esta persona se convierte en un barabundo, es grande, como dice Miraz, sin encontrar satisfacción ni siquiera en esta vida. Muy bien. Como aquel que ama el dinero, no quedará satisfecho con dinero. Una persona que ama el dinero es la persona más infeliz que puede encontrarse sobre toda la paz de la Tierra. Y nos vamos a preguntar por qué. ¿Por qué esa persona ha perdido todas las herencias del Reino Celestial? Que tengan el ser interés. Se lo molestan a todos. Nos veremos pronto en el próximo video. ¡Gracias!